Fue un choque, pero pudo haber sido una tragedia. Un hombre de 23 años manejaba su auto a 120 kilómetros por hora en pleno barrio de Palermo. Primero chocó con un taxi y luego contra otros 12 vehículos que estaban estacionados. Cuando llegó a la puerta, la escena, policía, bombero, ambulancia, fue un desastre. Durante horas, personal de criminalística de la Policía Federal levantó pruebas para determinar las causas y efectos del accidente. Lo que me enteré es que venía excedido en velocidad. Eso es contundente. Dos, que estaba el taxi y otro coche. No sé qué es lo que pasó en esas maniobras que ha sucedido. Eso, no sé, los peritos dirán que sucedió. El auto al final que impactó con todos los autos haciendo zig-zag, terminó impactando un taxi que llevaba tres pasajeras. Trascendió que el personal del SAME asistió a por lo menos tres personas heridas. Obviamente está lleno de boliches acá. Y no hay control de alcoholemia, nada, y los pibes salen hechos locos en la madrugada. ¿El chico este detenido está alcoholizado? Y obviamente sí, está alcoholizado. Ver el vehículo así, ¿se imagina? Bueno, es un pedazo de lata, no importa. El tema es los seres humanos que se han lastimado. El joven que habría causado el múltiple accidente fue detenido por la policía. Tendríamos que rever todas las leyes nuestras. Todas. Porque no puede ser que una persona produzca este tipo de accidente y a los cinco días anda manejando como cualquier hijo de vecino.